Muy buenas desde la ciudad de la Alhambra. Fijaos, ahora voy a trasplantar el granadillo este y antes de trasplantarlo voy a apodarlo un poco para que me sea más cómodo trasplantarlo porque viste que hace poco le puse un alambre. Ahora llegamos guiando un poco las ramas, que ni de que no lo pincéis ni nada de eso y ahora es el momento de quitarle la frota más largo y nada más que sobra, no sobra mucha rama. Voy a quitarle un poco más que nada para que sea más cómodo trasplantarlo. Y ahora voy a quitarle una rama. 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 A ver cómo quedaría el frente ese, a ver si se aprecia bien. Es que en el vídeo no se ve igual que lo que es en realidad, pero bueno, ya más o menos está, está muy puesta, esta de aquí, no sé, esta de aquí también, lo dejaremos para que siga, bueno, voy a sacar un poco esto, a ver, que me organice, esta de asura, vale, 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 vale y vale, a ver si se ve esto bien. Bueno, vamos a, vamos a ir sacando esto, cada vez que hago esto me da un colaje, porque estoy viendo la calama, esto está del año pasado, este, 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 este es parte de, de las ronderosas, el, el anillo este, lo saqué, el año pasado, hace un año, y veis cómo está la calama, está súper deshecha, a ver si lleva el alambre, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí, ahí está cortado, está cortado está cortado el resto de aquí también está cortado bien bueno pues nada María mira cómo está mira cómo está de raíz ahí está el molde del teto esta revista que me tiene a mí voy a por ella a cargarme aquí este árbol apenas sin raíces vamos tenemos la revista gorda vamos a las quité me recuerdo precisamente este árbol que está la revista quitártico porque puede quedar hasta chula pues está ahí chula chula no sé qué decir una coca ahí muy rara por otro lado no está mal tiene su gracia pero no no sé o se la quito ahora o se la dejo para siempre como decía aquí esto habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste como es normal la voy a gusto de todo el mundo voy a darle un manguerazo aquí hay un montón de revistas cruzadas voy a darle un manguerazo y a ver qué tal qué tal queda esto yo os lo enseño vale fijaos cómo está la raíz ahí de vuelta y como digo que son dos las que tiene ahí no, 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 son dos me da miedo quitarse lo vayamos a que bueno, no, no creo que pase nada ahora sigo bueno, mirad ya lo he lavado le he quitado un montón de raíces haciendo la vuelta a ver si le quito la raíz o no en el principio me gusta como queda porque lo tapa mucho el nevario del árbol claro que ya como le corte la raíz va a ser un corte bastante, bastante drástico aunque no creo yo que le pase nada así que voy a quitar en varios tramos la verdad es que se enredan todas aquí alrededor esto se puede quedar ahí a ver si consigo hay otro rayista hasta aquí que ha salido vale yo me la repelía bueno vamos a ir vamos a ir haciendo y quedo sin nada hay que cambiar mucho el árbol cambia para mucho ya se va abriendo el nevario el nevario es mucho mejor voy a quitarle un poco de pasta ahí es que como no empiezo a cortar de la raíz de esta gorda nunca voy a tener nada ya de momento no voy a tener nada espero que en la próxima tacada va a quedar algo mejor vale ahora se lo pongo para mí con esta cintura donde hay agua voy a echarle aquí de esta la pala aquí pero se habla que lleva a volcán aquí otra aquí ya veo voy a poner la pasta antes de que se encierre eso saliendo esto regular ese es el más gordo que va a quedar un poco más al aire esto es directo y esta por aquí tenemos una vamos a ver esto por aquí esto por aquí vamos a ver ahí vamos a ver vale 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 esto me lo ponemos por aquí para estas raíces que te queden bien para abajo bien peinadas vale vale esto es nada no bastante aunque esta es la raíz vale 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 creo que ha quedado bastante bien importante anclarlo bien los días de viento las pájaras empiezan también ahora vale perfecto vale 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 para arriba vale 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 al beyond se va a hacer un buen nevario ahí, eso espero, porque en bonsai nada es matemático y exacto bueno, voy a hacerle su palilleo, esto está muy feo, esto está feísimo vamos a pegar, pegar, pegar tiro, resulta que pega tiro, así que, haciéndolo de esto a ver, entonces ahora esto ahí queda un poco mejor, no es que sea muy allá creo que da algo mejor esta rabilla ya me la tengo que traer para acá, no se rompe esta para acá, viste que hace que una rabilla rara bueno, pues ahora sí quedaría el arbolillo ese fruto tampoco estaría malamente es más, este, este se puede hacer el lápiz quitar esto de aquí también no, al final me quedo sin árbol, la verdad al final me quedo sin árbol ya dejaré eso ahí y luego me quedo sin árbol y luego me quedo sin árbol ya lo quiero hacer ah no, no la verdad se te va a poner aquí y luego me quedo sin árbol y luego me quedo sin árbol Y este, ya que y este, a ver si consigo entrar de alguna manera, ponme aquí un poco de pata, ahí, y este, con mucho cuidadito, queda algo mejor, queda algo mejor, no se crezca más, pues, así se va a quedar, ¿vale? Creo que ha ganado bastante aquí en el Nevaris, espero que ahí engorde bastante, voy a ser un poco más de tierra, pero después se pierde mucho, cuando lo riego se pierde mucha tierra, y más esta que es pómice, bueno, lleva parte de pómice, ¿no? Este bien abrigado ahí, que enraíce bien, oye, me ha quedado un árbol curioso, ¿no? Bueno, luego esto también habría falta, también cortarlo por aquí, en visel, para que sea solamente la rama esta, pero bueno, en el momento se va a quedar así, como que le corte más de la cuenta, pero lo suyo casi hubiera sido, fijaos, cortar todas las ramas, y dar solamente el tronco este, pero bueno, como ahora llega la primavera, empieza a brotar todo, cortar partes, si tengo que cortar más, cortaré, y se le darán más pronto las cicatrices, como este he brotado, en mayo o junio, pero ya está, amigos, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, la decisión que he tomado, no sé yo si, acertada, yo creo que acertada, porque vamos, he cortado un montón de, de raíces, fijaos, cantidad de raíces, gordas, que está el año pasado, no sabéis que te cortás, pero fijaos, esas raíces, el año pasado, no tenían ni los pelos, estaban completamente, estaban raíces peladas, gordas, y ha hecho un montón de pelillos, o sea, no tiene la luz, porque no salía adelante, ¿vale? ya lo mostraré poco a poco, allá se suma la rama, esa trasera que tiene ahí, tiene, esta trasera y esta de aquí abajo, pues esto es, esto es material de la ponderosa, ¿eh? así que, cada año, estoy más contento con, con la producción que estoy sacando de la ponderosa, fijaros, un arbolillo que era un esqueje casi como esto, fijaros que tronco tiene, y bueno, aquí tienen, esta es más cerca, ¿veis? esto lo decía yo de cortarlo por aquí en visel, es esta rama de aquí abajo solamente, y cortando por aquí, bien corto, para que esto no engorde mucho más, que engorde esta, esta se la dejaré larga, en fin amigos, pues esto es todo por hoy, un saludo a todos, y hasta el próximo día, hasta luego, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!